A ver qué información nos puede dar acerca de esta hepatitis, doctora, a mí lo que me llama la atención es que se han presentado casos similares en países totalmente distantes unos del otro, o sea que hay algo en el ambiente, ¿puede ser? Doctora, buenos días. Muy buenos días nuevamente, Sergio, y gracias por la invitación. Sí, esto es un llamado que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, pero también aquí en Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades. Para que la audiencia entienda, la hepatitis en general es una inflamación del hígado que ya puede ser producida por virus, bacterias, el hígado es el filtro del organismo para muchas cosas, incluyendo nuestra misma sangre, es la que empieza a discriminar para dónde va cada elemento de los alimentos que ingerimos. ¿Qué es lo que ha llamado la atención? De que lo primero que trataron de descartar es de que fuera la hepatitis, el virus que produce la enfermedad, que los más comunes y que conoce más la gente es el virus A, el B, el C, el D. Pero estos niños dieron negativos a estas pruebas, así que eso fue lo primero que levantó la alarma. Lo segundo es de que se han producido niños menores de 10 años, que es muy rara esta enfermedad a esa edad. Lo tercero que levantó las alarmas y que realmente lo que está preocupando es que tiene una alta incidencia de trasplantes en estos niños. Generalmente las hepatitis agudas no terminan en trasplantes y ya hay un porcentaje de más de un 5% de estos niños que han terminado en trasplantes. Generalmente los trasplantes de hígado en niños se deben a malformaciones congénitas o enfermedades que ya vienen desde bebés con ellas, no por una enfermedad aguda. Y han ocurrido, por lo menos aquí en Estados Unidos, psicodefunciones por esta hepatitis de 109 casos que se han estudiado. Y lo que tú mencionabas, se han encontrado en diversas partes del globo y no se ha podido determinar exactamente, hay un sospechoso, pero no se ha podido determinar exactamente qué la está produciendo. Hay un sospechoso. Eso por supuesto genera muchas preguntas, doctora. Porque ahí incluso la versión de que pudiera ser, pudiera ser alguna variante de COVID, pudiera incluso tener algo que ver con la vacuna del COVID. Eso es importante aclararlo. En estos momentos estamos en modo COVID. Queremos que se vaya y por eso tratamos de volver a nuestra normalidad, pero ahora va a ser el primer sospechoso de todo. Número uno, hay que aclarar que en muchos países todavía la vacuna en niños menores de 5 años, inclusive menores de 10 años, no ha sido aprobada. Así que la gran mayoría de estos niños no estaban vacunados, por no decir que todos. Por otro lado, el COVID no se encontró en ninguno de estos casos. Se ha encontrado otro virus, que es el virus en más del 50% de los casos, y este es el sospechoso que tenemos en estos momentos, que es en más del 50% de los casos es un adenovirus, que es un virus muy común, sobre todo en edades infantiles, que produce resfriados comunes, produce diarreas, pero son cuadros cortos de uno o dos días. Es más, para aquellos que son padres y tienen a los niños en hogares de cuidado o que los llevan al prekínder, saben de que un día tienen una gripe, al otro día tienen otra gripe, dos días después tienen diarreas. Cuando creen que al fin ya no están enfermos, se vuelven a enfermar de algo. Es ese virus realmente que está circulando. Una de las cosas que se está planteando es que durante estos dos años de confinamiento, los niños no estuvieron suficientemente expuestos a este virus y el organismo no los reconoce. Por lo tanto, la respuesta inmunológica es muy aumentada y es lo que está llevando a la falla hepática y probablemente a los trasplantes a muchos de ellos. ¿Cómo, en todo caso, usted daba ahí como ciertos tips de alerta, sobre todo los padres, pero cómo poder identificar que pudiera tratarse algún tipo de hepatitis si alguno de nuestros hijos, niños, pequeños, puedan sentirse mal? ¿Hay alguna evidencia en particular, doctora? Sí, una de las características de la hepatitis que generalmente no da fiebre o si no da fiebre muy alta, ¿ok? Así de que los niños tienden a quejarse mucho de dolor en el estómago, como dirían ellos, me duele la pantita, ¿ok? Empiezan a estar inapetentes por la inflamación del hígado y pueden presentar diarrea. Esto es lo característico generalmente de esto. Pueden tener también síntomas como un resfriado. Lo que pasa con esta enfermedad es de que lo que es característico es que la orina se empieza a poner más oscura. Pueden lucir inclusive muy, muy oscura, de tonos marrones y las heces empiezan a aclararse, empiezan a ponerse muy pálidas. Y por otro lado, la conjuntiva, es decir, la parte de los ojitos aquí debajo de los ojos, las mucosas dentro de la boca y la piel tiende a ponerse amarilla. Pero generalmente esto pasa después de tres o cuatro días. ¿Cuál es la mayor recomendación? Número uno, ya los médicos están alertas sobre esto. Personal de salud sabe y sabe cómo hacerle seguimiento a estos pacientes de una manera oportuna. No automedicar a los niños. Y si notan de que no es el síntoma común y el niño se va deteriorando, va decayendo, llévenlo de inmediato a su pediatra o a un centro de emergencia. No automediquen, por favor, a los niños. Claro, pero inmediatamente uno lo que piensa es que es una gripe. Entonces, ¿qué hace si no darle los medicamentos para gripe? Correcto. ¿Puede ser contraproducente, doctora? No, generalmente los medicamentos que se le indican a los niños no son contraproducentes y tienen muy poca metabolización en el hígado. Ahora, lo importante aquí es de que uno conoce a los niños. Si el niño realmente se ve de que está enfermo, esto es muy característico. Porque hay niños que tienen una gripe y aún así tienen su fiebre y están corriendo y están en su vida normal. Pero un niño de que tú ves que se va deteriorando en menos de 24 horas, de 48 horas, que no mejora a pesar de que le da su tratamiento que tienes en casa para esto, tienes que llevarlo de inmediato al hospital o a su pediatra para que le hagan las pruebas. Y de hecho, esta fue la orden que se dio aquí en Estados Unidos y a nivel global, que todo niño que ingrese con signos probables de hepatitis, hay que hacerle la prueba de los virus de hepatitis, pero también del adenovirus y del COVID para determinar cuál es la vinculación que tienen con todo eso.